Amar Tal vez No he llegado a comprenderte Y en mi afán por adorarte Me olvide de la ilusión Perdón Si he escondido una caricia Una frase, una sonrisa A tu ansioso corazón Quiero vida que comprendas Que nuestro cariño Es tan puro como alma de inocente niño Que yo soy solo de ti Que tu eres para mi La vida, la luz y el amor Quiero vida que comprendas Que nuestro cariño Es tan puro como alma de inocente niño Que yo soy solo de ti Que tu eres para mi La vida, la luz y el amor 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 Que tu eres para mi